Muy buenos días, muchísimas gracias en Estudio Televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Bueno, y este día pues se va a dar un gran paso en la salud pública de nuestro país. Y es que se va a realizar por primera vez en Honduras, en hospitales públicos, el trasplante de riñón a dos infantes. Pero para que nos brinde todos los detalles de esta buena noticia, se encuentra conmigo el nefrólogo pediatra, el doctor Rubén Galeas. Doctor, obviamente esta es una muy buena noticia para el pueblo hondureño. Sabemos que año con año la cifra de menores con insuficiencia renal está creciendo. Y pues esta noticia viene a ser un boom de una noticia muy positiva para las personas que tienen menores con este padecimiento. Así es, por primera vez, como bien lo ha mencionado, se van a dar los primeros dos trasplantes renales en niños de manera pública. Se han realizado trasplantes anteriormente, pero todos han sido en adultos y de manera privada. Y esta sería la primera vez que se realizaría trasplante a nivel público. Son pacientes, dos niños los beneficiados, una pacientita de 12 años de edad y otro pacientito de 7 años de edad, que son pacientes del hospital Mario Catarino Rivas. Bien, doctor, obviamente uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se habían dado en hospitales públicos este tipo de trasplantes? Pues, obviamente, como se entenderá, el trasplante renal es un procedimiento costoso. Sin embargo, el trasplante es el tratamiento de elección para un paciente, sobre todo un niño con enfermedad renal crónica. Y, pues, hacia ahí es donde debemos dirigir el tratamiento de estos pacientes. Doctor, ¿cuál es el porcentaje de menores? ¿De qué manera se encuentran las cifras de los niños que están padeciendo esto? ¿Se han disminuido, van aumentando, se han mantenido? No, todos los años tenemos un incremento progresivo de los niños con enfermedad renal crónica. Aproximadamente tenemos de 7 a 10 niños nuevos cada año con enfermedad renal. De manera que, en este momento, en el noroccidente del país, hay aproximadamente 30 niños con enfermedad renal crónica. ¿Cuándo se van a estar realizando estas operaciones, doctor? Y, bueno, ¿qué vieron de especial en estos pequeños que van a tener el privilegio de tener una mejor calidad de vida? Bueno, esperamos. Hay que hacer notar y hay que valorar que esto no se estaría realizando sin el apoyo de las fundaciones como SERFUNLUBI. Sin el apoyo también del equipo de cirugía que está en el Hospital Escuela Universitario, que actualmente está haciendo los trasplantes en el Hospital Marías, en Tegucigalpa, y que hace poco realizaron tres trasplantes renales en niños con éxito. Ellos nos están apoyando en todo este proyecto y ellos incluso están en la disposición de trasladarse, de dar su tiempo. Son médicos, es un grupo 100% de médicos hondureños que estamos, pues, a cargo de esta situación. Y lo especial de estos niños, uno, es que no es justo ver un paciente, o un niño sobre todo, enfermo renal, ¿verdad? El resto de su vida conectado a una máquina tres veces a la semana. Son pacientes que dejan de estudiar, son pacientes que dejan de ir a la escuela, son niños que no pueden hacer sus actividades diarias normalmente. Son pacientes que en las sesiones de hemodiálisis, imagínese el resto de su vida con complicaciones, hospitalizaciones frecuentes, y sobre todo, el apoyo que tienen de sus padres, ¿verdad?, para esto. Bien, muchísimas gracias al doctor Galeas por esta buena noticia que nos brindaba él de estas dos operaciones, de estos dos trasplantes de riñón que se van a estar realizando aquí en San Pedro, Sula. Bueno, y es muy importante mencionar que para los menores es más fácil el poder encontrar un donante, algo que usted me comentaba, ya que en nuestro país, pues, no existe una ley del trasplante del paciente fallecido. Bueno, si todavía no está aprobada la ley de donación de trasplante de donador fallecido, entonces tenemos que hacer la única manera posible que es de donador vivo relacionado o no relacionado. Así es, bueno, muchísimas gracias. Bueno, hay tarea, hay tarea para los congresistas en nuestro país. Imágenes de mi compañero Víctor Carranza, vuelvo con ustedes nuevamente a los estudios.